Música Hablemos hoy del Bluetooth Música Se utiliza principalmente en un gran número de productos tales como teléfonos, impresoras, modems y auriculares. Su uso es adecuado cuando puede haber dos o más dispositivos en un área reducida sin grandes necesidades de ancho de banda. Música Su uso más común está integrado en teléfonos y PDAs, aunque hemos visto con sorpresa que las impresoras y algunos electrodomésticos están empleando este sistema como medio de transferencia, ya sea por medio de unos auriculares, con este sistema o transferencia de fichero. Tiene las siguientes ventajas. Permite transferir de un equipo a otro música, datos, fotos, videos y demás. Evita el uso de cables por su sistema inalámbrico. Identifica automáticamente los sistemas que contienen Bluetooth. Tiene mayor cobertura que el sistema de infrarrojo. Mantiene informado al usuario de la presencia de usuarios con este sistema. Música Música El nombre procede del rey danés y noruego Harald Bratad, cuya traducción al inglés sería Harald Brutusch, diente azul, aunque en lengua danesa significa de teso escudo, conocido por buen comunicador y por unificar las tribus noruegas, suecas y danesas. El símbolo de Bluetooth es la unión de las ruinas nórdicas análogas a las letras VIH, Hagal y Verkannan. De la misma manera, Bluetooth intenta unir diferentes tecnologías como las de las computadoras, los teléfonos móviles y el resto de periféricos. Música Música Ahora se habla del CLIR, sustituto del Bluetooth con menor consumo. Es una tecnología que ya tiene posición sobre nuestros equipos, sin embargo hay muchas críticas por su consumo de energía que es demasiado alto para algunas aplicaciones y ya han surgido alternativas que intentan mejorarlo. Una de ellas es YBRI, de la mano de Nokia. La otra es el CLIR, que promete una autonomía 10 veces mayor a la actual y capacidad de transmitir audio de calidad CD. El problema es que va a ser difícil que estas tecnologías se impongan a Bluetooth, a no ser que todas las compañías se pongan de acuerdo en su uso. Algo bastante complicado teniendo en cuenta que no hay un consorcio detrás, sino una compañía privada. Música